En este video vamos a hacer una calavera súper fácil y con cosas que tienes en casita. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hacer un maquillaje que lo puedes hacer tú mismo desde tu casa con dos colores nada más y va a ser muy práctico. Yo me voy a cubrir la ceja pero tú puedes no hacerlo. Yo porque es costumbre ya para mí cubrir la ceja. Esto lo pueden hacer ustedes con pegamento de barra, se lo ponen en sus cejitas si es que quieren que no se mueva. Vamos a comenzar con un jumbo o un lápiz blanco que tengan en casita y vamos a empezar a hacer la forma de la máscara de calavera. Es muy importante que le den esta forma arriba, si se fijan es semicircular. Lo van a bajar hasta el área del pómulo como al nivel de su nariz y ahí van a hacer una metidita que llegue hasta las comisuras más o menos de su boca, así, para que tenga la forma del cráneo de la calavera. Ya que está así, lo vamos a dejar porque la parte de abajo va a ir recta. Traten de hacerla de preferencia por debajo de sus labios para que no sea molesto ya que esas partes suelen despintarse bastante. Entonces después vamos a marcar la cuenca del ojo. Esta la voy a hacer por debajo de la ceja pero fíjense bien que es plana en la parte de arriba, como plana y después hacemos como una pequeña curvatura y un óvalo como siguiendo la ojera de nuestro ojo. No es completamente redonda. Después voy a tomar un jumbo negro. Ustedes pueden tomar un labial negro, un lápiz negro, un delineador negro, lo que tengan, traten de que sea nada más así en formato lápiz. Voy a empezar a rellenar la parte de adentro de mi línea de agua de negro para que se vea bien, bien negro. Y después voy a colocarlo en mi párpado. Voy a colocar un poco en mi párpado, solo un poco así, no importa que no quede parejo y después la voy a empezar a revolver con mi dedo, como a jalarla para que eso me quede como base. Así que se me va a ver el ojo ahumado, negro. Lo vamos a dispersar bien. Y vamos a hacer lo mismo del otro ojo. Ya que lo revolvemos con nuestro propio dedo, necesitamos una brocha. Lo vamos a subir un poquito lo más que podamos hacia arriba para que vaya dando un degrade en el color. Y después de hacer esto vamos a tomar una paleta. Yo voy a tomar esta que tengo aquí, que es de Sueci, y voy a tomar un color negro, que es un negro como satinadito. Y ya que tenemos esta base como pegajosita que nos pusimos de lápiz, vamos a empezar a dar toquecitos con la brocha. Si no tienes una brocha, puedes hacerlo con tu dedo. No hay ningún problema de que no te quede parejito, nada, nada, nada. Lo puedes hacer con tu dedo, ya que ahorita vamos a empezar a obscurecer todo lo que viene siendo esa área del ojo. Si se fijan, aquí lo estoy haciendo como toquecitos hasta esa área donde se marca esa que le llaman cuenca del ojo. Si tú no sabes, así se llama cuenca del ojo. Y está en el paráfado móvil, que es el que sube y baja nuestro ojo. Y vamos a ir con lo que nos sobre, subiéndolo hasta arriba, a donde hicimos nuestra rayita blanca para nuestros ojos, ya con lo que nos sobra. Después vamos a la parte de abajo, así como maquillando lo que viene siendo nuestras pestañitas de abajo, así. Como si estuviéramos maquillando las pestañitas de la parte de abajo. No tiene que ser perfecto. Y lo unimos con lo oscuro de arriba, así. Ya que hicimos esto, vamos a buscar una sombrita café por ahí en nuestra paletita. Si no tienes café, puede ser tinta, un color oscurito, pero que no llegue a ser negro. Puede ser hasta gris. Yo voy a tomar este cafecito y lo que quedó en la parte de abajo, como diciendo en la ojera, eso lo voy a poner más clarito para que no vaya completamente negro. Fíjense bien, allí como hace otra combinación y se ve como más realista. Pero también puede ir un color como tinto, como guindita, así, oscurón. Y la verdad es que se ve muy, muy padre. Ahí sí se pueden ver, ya se va viendo como la cara como media descompuesta, medio calabérico. Esto lo pueden usar perfectamente con su ropa normal y llevar esto como si fuera una máscara, pero pues pintada por ustedes. Así es que creo que les va a quedar súper, súper bien. Ahora voy a empezar con mi jumbo blanco, igual con mi grayón jumbo, a marcarme lo que viene siendo la nariz. Si se fijan, hago un piquito arriba y abajo, como un corazón invertido. Así, como un corazón invertido. Eso es lo que hago en mi nariz. Y después de que la tengo marcada para no entrar en esa área, voy a empezar a rellenar todo de blanco. Puede ser con su mismo grayón o si tienen acuacolores, pueden hacerlo. Yo lo hago aquí para que vean que pueden hacerlo perfectamente bien con su lápiz. Todo lo van a llenar de blanco, respetando la parte de la nariz y de sus ojos, obviamente. Muy bien. Ahora voy a perfeccionar un poquito mi nariz. Si me quedó mal, con algún, puede ser el mismo lapicito. Yo lo estoy haciendo aquí con un pincel, con un acuacolor, porque lo tengo a la mano, pero esto lo pueden hacer perfectamente bien con su jumbo o con un lápiz blanco como tipo de delineador. Los encuentran en el mercadito. Van a costar unos 7 pesos. Negro, blanco, café, de cualquier color. Bueno, ya que la perfeccionamos, ahí también voy a perfeccionar todo el contorno así de la... de nuestra máscara, de nuestra máscara de calavera. Para que me quede así como muy parejito. Van a necesitar también talco. Talco o algún polvo que tengan ahí que sea de color blanco. Pero les funciona muy, muy bien el talco para que esto quede súper, súper, súper blanco. Así es que yo les recomiendo talco. Pero si ustedes tienen algún polvo traslúcido de color blanco, lo pueden utilizar. Entonces van a tomar un poquito con alguna esponjita. Si no tienen esponjita, pues con algún trapito que tengan y lo van a empezar a colocar así a golpecitos como para que se selle y quede súper blanco. Y aparte nos dure más, aunque sudemos y todo eso, para la fiesta que vayamos o la reunión. Y todo esto nos dure perfectamente bien este maquillaje. Hay que tener mucho cuidado en no manchar ya lo negrito para que no se haga blancuzco. Entonces ahí tengan cuidado. También pueden hacer primero lo blanco y al final dejarlo negro. ¿Ok? Muy bien. Y ahora nuestra nariz vamos a hacer lo mismo con un lapicito negro, delineador o hasta sombrita que tengamos. Vamos a comenzar a delinear todo lo que es la parte de la nariz, pero solo como a delinearla. Ahorita no la vamos a rellenar ni nada, solo hacerle como lo que viene siendo el contorno. Incluso si tienen un delineador de esos para hacer la tarea, de esos les puede servir perfectamente porque no lo van a acercar a su ojo, lo están haciendo en su nariz. Entonces, de esos plumones para escolares también les pueden servir si lo tienen a la mano. Ahora vamos a empezar a trazar unos dientes que no los vamos a hacer absolutamente nada difícil ni complicado. Vamos a hacer como puntitos así para ver dónde vamos a hacer las líneas, empezando obviamente por la parte central de la boca y haciendo las mismas hacia un lado y las mismas hacia el otro lado. Y ya que tenemos eso, simplemente hacemos una raya hacia abajo que cruce los labios, así, unas líneas rectas. Voy a estar utilizando yo unos pupilentes, si tú no tienes no importa, estos son de Heliaco. Y bueno, ahí les muestro el color, está el blue, son estos. Y creo que eso es todo. Y así nos quedaría nuestra máscara. La verdad, está muy padre. Con cualquier ropa que te pongas vas a quedar súper bien para irte a tu fiesta o para festejar ahí en casita. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao.